En ese caso podríamos afirmar que las células madres son, podrían ser un buen ejemplo, de cómo la movilización moderana puede modificar las células madres. Bueno, de qué es un buen ejemplo, porque se dio la circunstancia de que en paralelo una serie de avances científicos en el terreno de la terapia celular coincidió con el tiempo con una sensibilización de la ciudadanía y especialmente de grupos de personas afectadas, asociaciones de enfermos como los diabéticos, que sintieron la necesidad de que esa ciencia se pudiese hacer, de que esa investigación fuese factible. Un claro ejemplo de cómo ese avance llega presionado de alguna manera o con la coparticipación de la ciudadanía. Bueno, pues llega la hora de despedir secreto de sumario, no sin antes agradecer al profesor Juli Peretó, profesor de bioquímica de la Universidad de Valencia, su participación en la edición de hoy. Por último, comunicaros que a petición de una oyente a través de nuestra página web, el programa matinal de la edición del sábado estará dedicado al caso Maeso y creo que nuevamente encontraríamos un caso de cómo derecho y investigación científica van cogidos de la mano. Sin ninguna duda y además estaría bien que os pusierais en contacto con los investigadores del Instituto Cabanilles que elaboraron el informe pericial y mientras tanto nuestros oyentes podrían ir leyendo a Darwin.